FreeTime FreeTime resuelve un problema que todos los jóvenes hemos tenido. ¿A quién no le ha pasado que tienes ganas de salir a divertirte con tus amigos? Se empiezan a poner de acuerdo por WhatsApp y de pronto surge el temido ¿Qué vamos a hacer? ¡Caos! Tú quieres ir al antro, Eduardo a un bar, Daniel por una pizza, pero que no, que Cintia está a dieta. Y así podrían pasar horas decidiendo qué hacer y para qué. ¿Para que terminen yendo al mismo lugar de siempre? ¿O que ni siquiera salgan? Para solucionar esto creamos FreeTime, una nueva forma para ponerte de acuerdo con tus amigos cuando quieren salir a divertirse juntos. Lo que hace diferente a FreeTime es que te da cervezas y shots gratis a través de Facebook para que los recojan en el lugar en el que quedaron. ¡Comencemos! Para unirte solo tienes que registrarte con tu cuenta de Facebook y listo. En el momento que tú tienes ganas de salir, FreeTime hace algo increíble. Compara tus gustos con los de tus amigos para recomendarte planes que a todos les van a encantar. Así que todo lo que tengo que hacer es seleccionar un plan. Bien, veamos... Indio dispara las cervezas en Hooters, coronas gratis en las Aztecas... ¡Ah! Tequila Hornitos pone los shots en la chilanguita. ¡Bien! Ahora selecciono a mis amigos a los que quiero invitarle shots. Les mando un mensaje. Y si quiero, puedo compartir la invitación en Facebook para mis amigos que aún no tienen FreeTime. Mis amigos me contestan y listo. Ahora, cuando lleguemos a la chilanguita, solo voy a mis planes, le doy click a hacer válida la promoción y recibimos nuestros shots gratis. Espero que esto te dé una idea de lo mucho que FreeTime te facilita salir con tus amigos. Ah, por cierto, FreeTime es totalmente gratis. Estamos a punto de publicar la primera versión. Visítanos en FreeTime.me para registrarte y ser de los primeros en probar FreeTime. Ahora tengo que irme. Unos shots me esperan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!